hola amigos del canal estamos en 1 y 2 pero esta vez trae un nuevo juego que se llama traffic rider como ven es este que esta aqui al lado del POU vamos al POU esperamos ahi se descarga perdon dije vamos al POU vamos al juego seria y bueno ahora lo que tenemos que hacer es tocar aqui siguiente esta es mi moto porque recien empiezo y vamos a jugar esto es vos mira giran el celular a la derecha ponle mira yo estoy girando el celular a la izquierda y ves y gira para la izquierda no es que tiene un volante ves que no tiene un volante bueno tenes que girar a la derecha y va para la derecha osea es con el teléfono tenes que girar el teléfono ves vieron bueno y tenemos que llegar hasta la meta eso es muy dificil porque es por tiempo gracias y wow hey despues anidame oh vieron y si chocas te matas joder bueno se acabo el tiempo vamos a jugar otras partidas estas propagandas esta propagandas che vamos a la vuelta vamos ahi como ven en la moto te muestra a cuanta velocidad esta yendo la moto estoy yendo a 90 por ahora ahi 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 nos matamos ahi que hijo de bueno ay mira otra cosa es un camión ahi bueno dar de repente no saca el tiempo quien eres un segundo ahi ahi no eres de Perú no me dijiste bueno ¿Te está hablando? Alto traje ¿Habla en nuestro idioma? Alto traje ¿Cómo lo conseguiste? Lo compré ¿Cómo? ¿Lata en serio? Oh my God ¿Cuánto lo pagaste? Vamos acá Después del próximo video Voy a mostrarles Cómo HackearPow O sea, monedas infinitas serían Pero O sea, es como No son monedas infinitas Infinitas, infinitas Son como Uh O sea, sería como ¿Qué sé yo? Vas a la tienda Vieron que tienen que pagar Bueno Pero en vez de pagar Se la dan gracias las monedas Después Se los digo ¿Cómo se hace? Podemos llegar a la meta Dale No tengo nada de tiempo Güey No, no Estuvimos ahí Bueno chicos Hasta acá ya el video Hasta luego Bye bye ¡Gracias!